... al imponerse 2 a 1 a Irlanda, Luis Oliveira de origen brasileño clavó el primero para los Diablos Rojos, después Ray Futon con ese buen cabezazo, veanlo, se la cambió de palo al portero, un volante que llegó ahí como centro delantero, Futon con el 1 a 1 al minuto 58, pero después no hay fuera de lugar ahí con el globito y aparece Luke Neelys, 2 a 1 fue el marcador final al minuto 68 y Bélgica está en la corte.